¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles. Vamos a comenzar el tutorial para poder aprender a anunciarnos en las historias de Instagram. La ventaja de anunciarnos dentro de las historias de Instagram por ahora es que es un formato diferente. Muchos recorren una a una todas las historias de Instagram. Y la otra ventaja importante es que hay muy pocos anunciantes que están utilizando por ahora las historias. Entonces el rendimiento de nuestros anuncios puede ser mucho mejor ya que hay menos competencia. Para poder lograrlo, para poder crear este anuncio a través de la historia de Instagram, vamos a nuestro administrador de anuncios. Aquí estoy yo, en el administrador de anuncios. También se puede hacer a través de Power Editor, pero para no complicarle la vida a algunos, lo vamos a hacer desde aquí. Luego tenemos que ir en estas tres columnas que vemos del objetivo de nuestro anuncio. Tenemos que ir a alcance. Ya, tenemos que ir a alcance. Hacemos un clic ahí y vamos a poner un nombre a nuestra campaña. Campaña, minicurso, Facebook, Stories, Instagram. Bien, copio esto y continuar. Luego tenemos que elegir la página. Entonces yo quiero, a través de la historia de Instagram, promocionar un minicurso de Facebook que yo estoy ofreciendo gratis a través de mi sitio web. Un curso online, ¿no? Aquí tengo seleccionada mi página. Ahora voy a utilizar un público que ya tengo guardado. Administradores de páginas en Bolivia, entre 18 y 45 años. Perfecto. Ya está mi segmentación hecha. Ahora, en las ubicaciones tenemos que prestar atención. Vamos a ir a editar ubicaciones. Luego, cuando me aparecen las plataformas donde se puede ver mi anuncio, voy a ir a Facebook. Con este triángulo se despliega, ¿verdad? Los anuncios. Voy a desactivar las noticias de Facebook. Luego tengo Instagram. Para desactivar, perdón, para desplegar las opciones de Instagram, pincho el triángulo. Fíjense que tengo noticias de Instagram o Stories. Aquí está. Entonces yo voy a marcar esta casilla y voy a activar la opción de Stories. Perfecto. Noticias no, ¿verdad? Porque las imágenes para Stories son verticales y en las noticias no necesariamente. Entonces vamos a dejar seleccionado Stories. Noticias dejamos así, desmarcado. Ahora voy a definir un presupuesto. Para poder hacer este tutorial con ustedes, voy a hacer un ejemplo con unos 10 dólares por un día. Ajusto mi calendario y lo hago por un día. Con 10 dólares. Luego, aquí hay algunos puntos importantes. Límite de frecuencia. Número de días que debes transcurrir para que se vuelva a mostrar tu anuncio a la misma persona. Y es 7. ¿Por qué es importante que esto se mantenga así o incluso más? Porque después de 500 visualizaciones de nuestro anuncio, Facebook le aplica una escala, una evaluación de relevancia a nuestros anuncios. Entonces, en base a cómo la gente reaccionó en nuestro anuncio, ya sea positivo o negativo, entonces Facebook nos va dando una escala del 1 al 10. Y si obviamente nuestra relevancia es baja, el costo de nuestro anuncio va a ser mayor y el alcance menor. Entonces tenemos que tratar de no cansar a la gente con este anuncio. Así que por lo menos 7 días es algo razonable. O sea, alguien ve nuestra historia de anuncio y no la vuelve a ver en una semana. Me parece razonable. Seguimos aquí. Voy a poner aquí el nombre similar para mi conjunto de anuncios. Entonces ya tengo definido mi objetivo, que era historia de Instagram. Ya elegí mi página. Es importante en el tema de la página, que nuestra página de Facebook ya esté asociada a nuestro perfil de Instagram. Bueno, seguro que ustedes por ahí ya lo han logrado descubrir, ¿verdad? Que es posible que nuestro perfil de Instagram se pase a un perfil de empresa. Y al hacerlo o asociarlo a un perfil de empresa, lo asociamos a una fanpage en Facebook. Y así quedan enlazados. Tengo ya mi público, mi ubicación y mi presupuesto. Entonces ahora voy a continuar. Aquí tenemos para elegir el formato. Tenemos una sola imagen. O podríamos también mostrar un video. En este caso yo he preparado algunas imágenes para este tutorial. Que voy a poder ahora mostrar. Por defecto siempre nos toma la portada, pero que para historias no sirve de nada. Así que la descarto. Y voy a subir mis propias imágenes. Ahora, ¿qué datos importantes tenemos que tener presente sobre las imágenes? Aquí podemos ver un poco el mensaje. Dice especificaciones de imagen. Tamaño de imagen recomendado. 1080 píxeles de ancho y 1920 píxeles de alto. Bien. Esto es más o menos una foto vertical que cubriría casi cualquier pantalla. Aquí tengo página de Facebook, Francisco Paso. Cuenta de Instagram, Franco Paso, que es mi cuenta de Instagram. Yo tengo instalado, en mi caso, un pixel de seguimiento para medir cuántas personas van a llegar a través de mi anuncio. Así que lo voy a seleccionar aquí. Y ahora voy a subir las imágenes. Pincho aquí, subir imágenes. Y me voy a explorar las imágenes. Yo he creado, les voy a mostrar un poco, seis imágenes. Recuerden que es bueno utilizar varias imágenes al crear nuestros anuncios, siempre que tengamos la oportunidad, porque así podemos validar nuestro anuncio. Yo he hecho algunos pequeños cambios, como la imagen principal y el color, para poder darme cuenta cuáles son, tal vez, los colores o íconos que yo utilizo que le puedan llamar más la atención a la gente. En este caso, fíjense que mi imagen, tiene aquí el título, minicurso Facebook Ads gratis. Un ícono asociado, un botón de llamada a la acción, empieza ya. Y avisándole, obviamente, tenemos que avisarle a la gente que el link está en nuestro perfil. Para mover a la gente a la acción. Esa es la primera imagen. Esta es la segunda. Fíjense que el único cambio que hice fue el ícono. Después aquí lo mismo. Tengo ese mismo color y aquí el ícono es diferente. Mismo color, ícono diferente. Ustedes pueden hacer sus propias versiones y probar. Pero yo puedo, en este momento, subir las seis imágenes para poder crear mi anuncio de historias. Y van a ir, ¿verdad? Mostrándose aleatoriamente las seis. Y yo voy a ir luego, a través de la estadística de mi anuncio, ver qué historia o cuál de las seis imágenes tuvo mejor rendimiento. Y aquí puedo ver la vista previa. Y así se va a ver mi anuncio. Ahora, algo importante. Fíjense que yo consideré en las imágenes dejar en la parte superior un buen margen. Y en la parte inferior también un buen margen. Ahora, ¿por qué? Porque ahora lo vemos en la vista previa. Se ve que arriba, a la izquierda, se ve el ícono de mi perfil. Y también mi nombre de usuario. Y si alguien hace clic aquí, se va directo a mi perfil. Entonces, no podemos obstruir con nuestro diseño esta parte de la imagen, la parte superior, porque es lo que nos interesa. Me interesa que la gente vaya a mi perfil. No lo puedo bloquear. De hecho, a propósito, fíjense que yo le puse aquí una flecha para llamar a la acción. Haz clic aquí arriba. Esa es la idea. Ahora les voy a mostrar que tengo vista previa de las seis imágenes que subí. Ese color me encanta. Y de las variaciones. Perfecto. Y teniendo ya claro que las seis imágenes son las que necesitamos, entonces ya podríamos realizar el pedido. En este caso me está dando la alerta de que tal vez mi alcance puede ser menor, porque dice que tiene demasiado texto. Bueno, es difícil siempre lograr esto a la perfección, pero yo no veo qué sacar, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo así por ahora para que ya puedan de una vez aprender a hacer esto. Luego damos a realizar pedido. Sí, confirmo. Estoy de acuerdo. Y ya se estaría generando nuestra campaña de Stories en Instagram. Le doy a continuar. Y aquí ya tenemos el detalle. Me va a ir mostrando luego poco a poco, ¿verdad? Acá tengo campaña minicurso, Facebook Stories. Voy a hacer clic para entrar. Y miren, tengo ya dos imágenes que están activas. Y las otras van a ir cargando a medida que Facebook las revise. Bien. Y con eso terminamos. Espero que les haya sido útil. La verdad, no está complejo como parece. Así que los animo a hacer pruebas y a dejar en sus comentarios cualquier consulta o duda que tengan relacionada. Hasta la próxima. Gracias.